Lógicamente que estas cosas asustan y por ahí alguno que quedó rezagado o se olvidó vuelven a tomar las consultas de gas, pero normalmente en el caso agropecuario por ahí el productor ya es como un insumo más, lo tiene previsto y mucha gente ya directamente en el momento de la siembra ya contrata el seguro o al menos ya realiza las consultas para lo que es la campaña. ¿Lo toma como una inversión más? Sí, la mayoría sí, todavía hay gente que por ahí no acostumbra, pero bueno, pero la mayoría, lo que pasa son números, es el único seguro que vos lo pagás al final de la cosecha, o sea el resto de los insumos vos ya lo gastaste, lo tiraste y no sabes cómo va a salir, así que es el resguardo, si el año viene relativamente bien, obviamente es el único riesgo que te queda descubierto sería el climático. ¿Se tiene un estudio realizado del 100% de los productores, cuántos realizan un seguro por granizo en una cosecha? ¿El 50, el 30, el 20, el 70? Mira, yo te puedo, a nivel país, el incremento de la contratación del seguro se estima que está en el orden del 60% de las hectáreas aseguradas. O sea, yo no te puedo dar un estudio de la localidad porque obviamente... Pero bueno, la estadística nacional en los últimos años ha tenido un incremento importante. ¿Y qué es lo que pasa con los que tienen asegurado el auto solamente contra terceros y cae granizo como anoche? ¿Se incrementan las consultas? ¿Suelen hacerlo con mayor frecuencia? A ver, por ahí el cambio de indiosincrasia en la gente ya prácticamente, ya directamente están tomando coberturas, que vos le podés decir, más completas, en las cuales lo que es la cobertura de granizo ya está dentro del paquete. Por ahí no se va a incrementar en el caso de automotores el cambio de cobertura por una granizada, pero como la gente ya prácticamente ya viene con la idea de asegurar un todo riesgo, por más que sea con alguna franquicia alta o algún tercero completo, o por ahí mucha gente utiliza las herramientas crediticias para poder acceder a un coche. Dentro de esas herramientas la exigencia de un seguro más completo está y la cobertura ya la tienen. Cuando pensamos en un seguro de un automotor que tenemos contra terceros y queremos subirlo a también, que nos recuerde, contra granizo, ¿de cuánto dinero más tenemos que hablar? Claro. Y tenemos que, o sea, vos tenés que pensar de que para hacer una deducción, vos cuando contratás un seguro contra terceros estás cubriendo el daño del otro. O sea, podés ser partícipe de que sos culpable y tenés que cubrirlo o no. En el caso de un todo riesgo, vos el siniestro lo estás cubriendo sí o sí y podés llegar a cubrir el del otro también, porque estás cubriendo los dos vehículos, ¿cierto? O sea que tenés que, es una cobertura que por lo menos está 150% arriba de lo que es un seguro contra terceros. No obstante, al valor de la unidad, de lo que vos poseés, siempre sigue siendo poco influyente en lo que vale el vehículo. Eso hablábamos fuera de micrófono, con los precios que se han disparado de los automóviles, ni hablar de una camioneta, pero digo, cualquier auto nuevo está arriba de un millón y medio de pesos, sigue siendo un paraguas el tener un seguro que esté a la altura de las circunstancias. No, pero aparte, en un año de esta parte, seguramente una persona que compró un vehículo, este año sale el doble. O vehículos que en seis meses, vehículos usados que por ahí están teniendo aumentos de valor de un 35-40% en seis meses. Entonces, y es la única forma de poder resguardar lo tuyo, porque si está en la calle, el riego lo tenés.